SACRIFICIO Juegan con fuerza Nunca se rinden Mundial 2010 Tercer puesto Eurocopa 2012 Segundo puesto Eurocopa 2004 Primer puesto Ilusión Pasión Carisma Superación Se mueve con el corazón Sueñan con la gloria Respeto Entrega Ganar es su pasión Por la igualdad en el deporte El periodismo deportivo está contigo Yo me comprometo ¿Y tú? Independiente Teografía Ganar Recuerda Superación bursts Dar C underwater A A F Tai Po Ven Pon Gracias por ver el video.